En instantes el Papa se asomará a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano para presidir la acostumbrada cita dominical, la Oración Mariana del Ángelus. Desde esta ventana que se abre a los peregrinos, a los fieles, pero también a todo el mundo que nos sigue desde sus hogares, lugares de trabajo, para escuchar la palabra del Sumo Pontífice y recibir su bendición apostólica. Gracias por ver el video. Y ahora sí, el Santo Padre ya está asomado en la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano y saluda con su habitual sonrisa a los fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, feliz domingo. El Evangelio de hoy nos lleva a Jerusalén, al lugar más sagrado, al templo. Allí, en torno a Jesús, algunas personas hablan de la magnificencia de aquel edificio grandioso, adornado con piedras preciosas. Pero el Señor dice, de lo que ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego aumenta la intensidad explicando cómo en la historia casi todo se derrumba. Habrá, dice, revoluciones y guerras, terremotos y hambrunas, plagas y persecuciones. Y así continúa, es como si dijera, no hay que confiar demasiado en las realidades terrenales. Pasan. Son palabras sabias, pero pueden darnos cierta amargura. Ya hay tantas cosas que van mal. ¿Por qué el Señor también hace discursos tan negativos? Podríamos preguntarnos, ¿no? En realidad su intención es otra, no es ser negativo. Es darnos una valiosa enseñanza. O sea, el camino de salida de toda esta precariedad. ¿Y cuál es el camino de salida? ¿Cómo podemos salir de estas situaciones que pasan, pasan y no estarán más? Este se encuentra en una palabra que quizá nos sorprenda. Cristo la revela en la última frase del Evangelio, cuando dice, con su perseverancia salvarán su vida. La perseverancia. ¿Qué es esto? La palabra indica ser muy severos, perseverar. ¿Pero severos en qué sentido? ¿Con uno mismo, por ejemplo, considerándose no estar a la altura? No. ¿Con los demás siendo rígidos e inflexibles? No, tampoco. Jesús nos pide que seamos severos, disciplinados, persistentes, en lo que a Él le importa, en lo que importa. Porque lo que realmente importa muchas veces no coincide con lo que atrae nuestro interés. A menudo, como aquella gente en el templo, priorizamos las obras de nuestras manos, nuestros logros, nuestras tradiciones religiosas y civiles, nuestros símbolos sagrados, sociales y sagrados. Esto es importante, pero pasan, son cosas que pasan. En cambio, Jesús dice que nos centremos en lo que permanece, para evitar dedicar nuestra vida a construir algo que se destruirá después, como aquel templo. Perdón, olvidándonos de construir lo que no se derrumba, que no se derrumbará. De construir sobre su palabra, edificar sobre el bien, sobre el bien. Eso no pasa. Perseverar, ser severos, decididos, en edificar aquello que no pasará. Esto es entonces la perseverancia. Es construir el bien cada día. Perseverar es permanecer constantes en el bien. Especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa. Pongamos algunos ejemplos. Sé que rezar es importante, lo sabemos todos. Pero yo también, como todo el mundo, siempre tengo muchas cosas para hacer. Y por eso la postergo. No, ahora estoy ocupado, no la hago, la hago después. O bien veo tanta gente astuta que se aprovecha de las situaciones, que regatea las normas. Y yo también dejo de observarlas, de perseverar en la justicia y la legalidad. Si los otros lo hacen, ¿por qué yo no? Estemos atentos a esto. Todavía más, hago un servicio en la iglesia, para la comunidad, para los pobres. Pero veo que tanta gente en su tiempo libre solo piensa en divertirse. Y entonces me vienen ganas de abandonar y hacer como ellos. Perseverar, en cambio, es permanecer, es permanecer en el bien. Preguntémonos, ¿cómo va mi perseverancia? ¿Soy constante o vivo la fe, la justicia y la caridad según el momento? Si me apetece rezo, si me conviene, soy justo o servicial y atento. Mientras que si estoy insatisfecho, si nadie me lo agradece, dejo de hacerlo. ¿Me aburro? ¿Me aburro? Leavsky escribió, no tengas miedo de los pecados de los hombres. Ama al hombre incluso con su pecado. Porque este reflejo del amor divino es el culmen del amor en la tierra. La perseverancia es el reflejo del amor de Dios en el mundo. Porque el amor de Dios es fiel, es perseverante, no cambia nunca. Que la Virgen, sierva del Señor, perseverante en la oración, fortalezca nuestra constancia. Concepito del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronomis peccadoricus, nunca y dinora mortis nostre, ame. Vicentilla Domini. Fia Nui, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronomis peccadoricus, nunca y dinora mortis nostre, ame. El verbum caro factum est. Capitilla Domini. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronomis peccadoricus, nunca y dinora mortis nostre, ame. Ora pronomis, Santa Dei Genitri, ut di linee, diciamo promissioni vos Christi. Gracia en tu, anque sumo Domine, menti vos nostri sin funde, ti angelo nunziante, Christi, figli tu, incarnazione coniovimus, per passione meios et crucem, a resurrezione gloria am perducamur, per Christum Dominum nostrum, ame. Gloria Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum, ame. Gloria Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum, ame. Gloria Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum, ame. Profidelibus defuntis, regimen eterna donais Domine, et lux perpetua en luce a teis, e quejant in pace. Amén. Signomen Domini Benedictum, ex homunum et dusque in século, aeuterium nostrum, in nomine Domini. Quintenicite genuum et terra. Benedictus, omnipotenteus, pater, filhos e espíritus santos. Amén. Hemos escuchado la oración del Angelus antes la reflexión del Papa y ahora nos disponemos a escuchar sus palabras y consideraciones. Queridos hermanos y hermanas, mañana se celebra el primer aniversario del comienzo de la plataforma de acción Laudato Si, que promueve la conversión ecológica y los estilos de vida coherentes con esta. Agradezco a los que han adherido a esta iniciativa. Se trata de 6.000 participantes alrededor, entre ellas personas individuales, familias, instituciones religiosas, familias, estructuras sanitarias. Un recorrido destinado a responder al grito de la tierra. Animo en esta misión crucial para el futuro de la humanidad, para que pueda favorecer en todos un compromiso concreto en el cuidado de la creación. En esta perspectiva deseo recordar el desarrollo de la COP 27 que se está desarrollando en Egipto. Deseo que se hagan pasos adelante con coraje y determinación en el camino trazado por el Acuerdo de París. Permanezcamos siempre cercanos a nuestros fieles hermanos y hermanas de la martirizada Ucrania. En la oración, en la solidaridad concreta, la paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y saludo a todos ustedes, peregrinos de Italia y de tantos países, familias, parroquias, asociaciones y peregrinos individuales. En particular, saludo al grupo carismático de Estados Unidos de América. A los músicos uruguayos del bandoneón. Veo la bandera allí. Buenos, son buenos. La misión de París. Los representantes de la Pastoral Académica de Francia. Los miembros de la Comunidad de Milán. A quienes aseguro mi oración por su territorio. Estoy feliz de acoger a los ministrandes de Ovara. La cooperativa La Nueva Familia de Monza. La protección civil del ECO. Y a los fieles de Perulla, Pisa, Sázar y Catania y Césarie. Y a los chicos y chicas de la Inmaculada. Les deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. ¿Cómo va mi perseverancia? Si ha sido una de las preguntas que planteó el Papa en su reflexión previa a la oración Mariana del Ángelus. Y luego de la oración hemos escuchado su felicitación por el primer aniversario del comienzo de la plataforma de acción Laudato. Sí ha animado a que se continúe en este camino de tomar compromiso concreto por el cuidado de la creación. Invitó además a continuar cercanos en la oración y en la solidaridad concreta con la martirizada Ucrania. Y ha saludado entre los grupos presentes en la Plaza de San Pedro a los bandoneonistas uruguayos que con su acordeón estaban entonando la comparsita. Un tango cuya melodía fue creada y escrita a principios de 1917 y que se ha convertido en un himno popular en ese país, en Uruguay, en este país sudamericano. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en directo a través de Vatican News y de Radio Vaticana. Nos encontramos a las 15 horas de Roma con el informativo dominical. Para ampliar todas las informaciones también pueden visitar nuestro sitio web vaticannews.va y las redes sociales. Se despide Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan un feliz domingo. Laudetur y Jesús Cristus. Laudetur y Jesús Cristus.